¡Hola! Hoy estoy súper feliz porque por fin tengo aquí en mis manos una de las colecciones que más esperaba en Barbie y que me ha sorprendido muchísimo. Desde hace mucho no me sorprendía algo tanto en Barbie y obviamente es la colección Lux. Por eso el día de hoy vamos a tener este Ken que es el número 5 de esta colección. ¿Sabes algo que me llamó la atención muchísimo de estos empaques de Barbie Lux? Es que tienen una onda muy minimalista. Solamente utilizaron dos colores, el blanco y el color arena, pero de verdad cumplen su objetivo totalmente porque hacen que resalte la figura por sobre la caja y eso está perfecto. Aparte pues en realidad se ve bastante sobria la caja y eso está muy bien también para los coleccionistas. Creo que si tiene una imagen mucho más adulta de lo que normalmente hacen. El blister es súper súper grande, ya vemos prácticamente lo que vamos a obtener. Y por la parte de enfrente tenemos el logotipo de Barbie y también el logotipo de esta colección que se llama Lux. A un costado de la caja tenemos el logotipo de la colección con este tono color arena y el fondo blanco. Y al otro lado de la caja tenemos el modelo y el número que en este caso es el número 5. Por la parte de atrás encontramos el logotipo de Barbie, el logotipo de la colección y una foto de todos los muñecos que incluyen en esta colección. Cada uno trae a un lado el número que le corresponde y como pueden ver son seis diferentes. Todos, todos, todos estos son moldes nuevos, lo cual está maravilloso. Creo que no hay ninguna empresa que apueste tanto en cuanto a moldes como lo ha hecho Mattel con Barbie. Seis moldes nuevos en esta colección. Ahora llegó el momento de liberar a este muchachón y ver exactamente qué contiene. Lo primero que tengo que comentarles es que de esta colección los seis traen un molde nuevo de cara y cada uno pues tiene su propio nombre. En el caso de este muñeco se llama Sean. Y bueno, trae injertado el cabello solo en la parte de arriba. Viene en dos tonos de rubio. Alrededor de la cabeza tiene este efecto como derrapado. Ya saben que es como terciopelo en color arena. Algunas personas se quejaron porque venía un poco mal. El mío la verdad es que pues viene bastante bien. Me gusta como se ve. Ahora las cejas son de color café y trae este efecto de pelito a pelito. Los ojos son de color azul. Y están hechos un poco más pequeño que lo que regularmente hacen o le marcan los ojos a los Ken. Porque querían darle creo un efecto pues un poco más humanizado y menos caricaturesco. Los labios son en color rosa muy muy clarito. Y la barba viene marcada como si le hubiera crecido de un par de días nada más. La verdad es que el molde es bastante bonito. Tiene como muy marcado los pómulos y luego la nariz está como bastante respingada. Me recuerda un poco a esos muñecos Adonis. No sé, yo creo que se quisieron ir un poco más como para ese estilo. La camiseta de este muñeco la verdad es que es muy muy simple. Es una camiseta sin mangas, de cuello redondo. He de decir que la tela está bastante bonita porque es de un algodón grueso. Y bueno, termina solamente ahí con un corte recto al final o donde va la cintura. Ni siquiera trae velcro en la parte de atrás. Es muy muy sencilla. Me hubiera gustado que tal vez le dieran un poco más de forma en la parte de abajo que fuera como en U. Creo que le hubiera dado un aire un poquito distinto. Aún así no está tan mal y creo que la tela tiene buena calidad. Los pantalones son negros y simulan ser como de cuero. De hecho es como un cuero sintético más o menos. Están bastante bien. Me gusta la textura que tiene. Y no se siente tan mal como en otras ocasiones que nos han dado un material que es parecido. Lo cual me gusta mucho. Desafortunadamente no trae gran detalle como que bolsas hechas o así. Pero aún así creo que sí vale la pena. Está bien. Los tenis son blancos y son tipo bota. La verdad es que están bastante bien. Me gustan. Me recuerdan un poco a los que les pusieron a los BTS. Pero obviamente estos son distintos. Y están muy bien. Llegó la hora de buscarle un estilo un poco diferente. Le voy a cambiar la ropa y vamos a ver cómo se ve. Al quitarle la camiseta noté que viene pegada con esta cosa que pues es como un chicle ahí raro. Entonces pues simplemente hay que despegarla antes con cuidado para que no se vaya como a jalar mucho. Y es muy fácil de quitar y no queda rastro una vez que lo quitas. Entonces pareciera que tenía como alitas y se le cayeron. Pero pues en realidad es esta cosa que sí sale muy fácil. Y como les digo es lo bueno que no deja pegajoso. No deja ningún rastro. Me parece que simplemente se los tenía que comentar. El tipo de cuerpo de este muñeco es made to move. Eso quiere decir que puede mover la cabeza para todos lados. También los hombros. A la mitad del brazo puede doblar perfectamente el codo. Y la muñeca también trae esta articulación debajo del pectoral. La articulación de la ingle. Y también esta para rotar la pierna. Trae articulación en la rodilla. Y también articulación en el tobillo. El tono de cuerpo de este muñeco es el mismo del made to move de silla de ruedas. Primero nada más le probé esta camiseta que es de un Ken fashionista. Y que es negra con ahí algunas frutas y flores. Y me parece que se ve bastante bien. Le queda muy muy bien. Pero creo que le voy a hacer todavía un cambio un poco más drástico. Al final le cambié todo porque me daba como una vibra medio mi rey. Y entonces decidí cambiarle pues completamente la ropa y la imagen. Y entonces le alboroteé un poco el cabello. Le puse estos lentes que son blancos con carey. Y luego esta camisa que encontré por ahí de manga corta. Que va como en un degradado de azules. Y unos jeans y los tenis blancos que traía. Entonces me súper gustó como quedó. Creo que se ve bastante bien. Este muñeco incluye su certificado de autenticidad. Y una base muy simple de color negra. Si lo buscan está como looks número 5. O tal vez lo pueden conseguir como el molde Sean. Y bueno creo que si está bastante bonito este muñeco. Y muy pronto les enseñaré el resto de la colección. Bueno que tengo que decirles acerca de este Ken. A mí personalmente me gustó mucho. Me parece que está increíble. Y me parece increíble que esta colección haya salido con 6 moldes nuevos distintos. Yo lo compré vía Amazon. Y me salió un precio bastante bastante accesible. A México solamente hasta el día de hoy que estoy publicando este video. Han llegado dos. La Petit y la Rubia. Pero llegaron prácticamente al doble de precio de como yo lo conseguí en Amazon. Así que igual pueden checarlo por ahí. Y si tienen suerte lo comprarán a un mejor precio. Y este Ken ya forma parte de mi colección. Me gustaría muchísimo saber su opinión pues al respecto. Pónganmelo aquí en los comentarios. Pero también me gustaría mucho y que me ayudaran a decidir. Qué cosa poner en mi nuevo juguetero que me va a estar acompañando. En cada uno de los videos. Díganme ustedes qué muñeca o qué juguete se merece estar en el juguetero de Untoy. Pónganlo aquí en los comentarios por favor. Se los voy a agradecer mucho. Y esta pared que está en blanco la vamos a ir llenando poco a poco juntos. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Es súper fácil. Si ya estás suscrito o suscrito. Muchísimas gracias. Y mil gracias a todas las personas que comentan siempre. De verdad muchísimas gracias. También tengo redes sociales. A partir de hoy estaré utilizando el TikTok que tanto me habían pedido. Y va a haber cosas bastante interesantes por ahí. Porque ya saben como que de qué va Untoy. Entonces ahí estará el TikTok. Entonces aparezco como Untoy oficial con doble F. Y mil gracias por estarme acompañando en un video más. De verdad muchísimas gracias a todas y todos. Y el siguiente video no te lo puedes perder. Porque está muy divertido. De verdad está súper divertido. Y hasta yo me quedé un poco sorprendido. Así que te espero por aquí. Te espero en las redes sociales. Facebook, Instagram. Y ahora en Erika Buenfil en TikTok. Entonces ahí los veo. Y mil gracias. Muchas gracias por todo. Que tu vida esté súper bien. Adiós.